Y justamente Jacobo Bucaram, que ahora permanece recluido en la cárcel 4 de Quito, hizo singulares pedidos a la directora de ese centro. Solicitó, por ejemplo, un iPad, audífonos, alimentos cítricos e incluso un colchón especial. Este lunes, solo a horas de haber sido trasladado a la cárcel 4, la defensa de Jacobo Bucaram presentó un oficio con ocho requerimientos. Solicitan se le deje ingresar audífonos y un iPad para recibir clases y realizar deberes e investigaciones, ya que tras ser detenido, Jacobo decidió retomar sus estudios de derecho y se matriculó en la universidad. Cuando ingresa al centro de rehabilitación, retoma los estudios. Pero Jacobito quiere estar a dieta y protegido. Pide ingresar alimentos cítricos a fin de que pueda mejorar el estado inmunológico. Quiere estar bien presentado en la cárcel y solicita una chaqueta azul oscuro, abrigos rojo vino y habano. Pero además, quiere descansar tranquilamente y solicita un colchón semiortopédico sin resortes. Su generosidad también le llevó a pensar en donar el colchón cuando salga de la cárcel, en donar una cafetera y hasta pide que le permitan ingresar a una persona para arreglar la mesa de billar que está en mal estado. Los gastos corren por su cuenta. Los pedidos son pedidos de carácter natural porque el uno es por estudios, el otro es una cuestión de carácter médico y el otro es por colaborar con sus compañeros, PPL, dentro del centro de rehabilitación social. Aún no hay respuesta a estos requerimientos que se tramitan en el Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de la Libertad, pero su director adelantó que no habrá privilegios. En las mismas condiciones que tiene que estar toda persona privada de la libertad. Gustavo Merino, TC Televisión.